Hola clase, estamos aquí otra vez en el último video de la lección 11 que es sobre la política y la religión. Hoy vamos a enfocarnos en la cultura de hoy, específicamente la cultura de Bolivia. Entonces aquí tengo unos dos lugares de Bolivia donde van muchos turistas cada año. Primero tenemos el Salar de Uyuni. Este Salar, Salar significa un desierto de sal. En vez de un desierto de arena, es completamente sal. Y muchos turistas van porque la sal parece nieve. Pero no es nieve, es sal. Aquí tenemos el Salar de Uyuni. Es muy grande. Estamos hablando de 4,000 millas cuadradas. Ese es el tamaño de Delaware y Rhode Island juntos. Es tan grande es como dos de nuestros estados. Y es el Salar más grande del mundo. Aquí en Bolivia. Vamos a ver aquí también al ladito. Eso se llama la Laguna Colorado. Laguna Colorado. Colorado significa rojo. Entonces una laguna roja y poco profunda. No hay mucha profundidad en esta laguna en esta agua. Pero podemos ver que porque tiene color rojo. Por las algas rojas. Y también hay muchos microorganismos, muchos minerales en este lugar. Otra cosa interesante es como dice aquí, 14,000 pies de altura. Cuando hablamos de Denver, Colorado, esos son 5,000 pies. Eso es como tres veces, ¿no? Más alto. Es un lugar más alto que Denver. Entonces estamos hablando de una altura muy alta. También aquí hay diferentes especies de flamencos. Una especie muy rara, pero donde no hay muchos aquí. Entonces la Laguna Colorado. Vamos a continuar. En este video vamos a hablar sobre Bolivia y cómo Bolivia no tiene acceso al mar. Vamos a hablar cómo perdió su mar, clase. Cómo perdió su mar, su acceso al océano. Bueno, Bolivia. ¿Qué tamaño es Bolivia? Cuando podemos comparar Bolivia con los Estados Unidos, podemos ver que cubre lo que tenemos de Kansas, parte de Nebraska, parte de Missouri, Arkansas, un poco de Texas, y Oklahoma. Entonces podemos ver que no es tan grande como los Estados Unidos, pero aquí dice 424,200 millas cuadradas en tamaño. También aquí tengo un mapa. Bolivia está en América del Sur, en el centro. Y como Paraguay, no tiene salida al mar. Entonces, Bolivia y Paraguay son los únicos dos países de Sudamérica que no tienen acceso al mar. Pero no fue así al principio. Al principio Bolivia sí tenía acceso. Y vamos a hablar por qué ahora no. Entonces, primero Bolivia. Si fueras boliviano o si fueras boliviana, ¿cómo sería diferente tu vida? Primero hablarías, probablemente hablarías español. El 60.7% de las personas hablan español como su lengua nativa, su lengua materna. O posiblemente hablarías quechua, que tenemos aquí el 21%. O Aymara, que es la lengua y también el grupo indígena del presidente de Evo Morales, Aymara, el 14.6%. O guaraní. También hablan guaraní en Bolivia. Pero hay cuatro lenguas oficiales de Bolivia. Listos. Entonces, si fueras boliviano, ¿cómo sería diferente tu vida? Bueno, primero hablarías una lengua diferente como lengua materna. También usarías el 95% menos electricidad. ¿Sí? Aquí en los Estados Unidos usamos mucha electricidad. Tenemos tabletas, teléfonos celulares, televisores, luces. Usamos mucha electricidad. En Bolivia, mucho menos. Si fueras boliviano, tendrías 73% más bebés. ¿Sí? Entonces, tienen más hijos en Bolivia. Si fueras boliviano, morirías 11 años antes. Aquí en los Estados Unidos, las personas viven hasta 78 años, creo que es. Entonces, morirías en los años 60. Ganarías menos dinero, mucho menos dinero. Aquí dice el 90% menos dinero en Bolivia. Pero hay una cosa positiva. Pagarías el 98% menos en asistencia médica. Entonces, ir al doctor, ir al hospital, costaría mucho menos en Bolivia. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hablar de la geografía de Bolivia. La geografía de Bolivia es muy variada. Hay tres regiones diferentes. Vamos a hablar cuáles son las tres regiones geográficas que tiene Bolivia. Bueno, tenemos los llanos, los valles, y tenemos el altiplano. Entonces, llanos. Podemos ver que los llanos estamos hablando del 58% del país. Entonces, la mayoría del país estamos hablando de los llanos. Este es donde hay ríos, lagos, selvas. La biodiversidad. Hay más biodiversidad en este lado en el norte de los llanos, ¿sí? Luego tenemos los valles que están en la mitad en la forma entre lo que tenemos entre los llanos y el antiplano. Y finalmente tenemos el altiplano. ¿Altiplano qué es? Bueno, alti significa alto, ¿sí? Y plano significa esto. Entonces, es alto y plano. El altiplano. Bueno, esas son las tres regiones. Pregunta número dos dice, ¿Con qué cinco países comparte su frontera? Entonces, Bolivia comparte su frontera con Perú, Chile, Argentina, Paraguay, y Brasil. Brasil en el norte. Ahora, número tres. ¿Cuál es el lago más grande de Bolivia? Entonces, si vemos en el mapa, vemos dos lagos. ¿Cuál es el lago más grande? El lago más grande es el lago Titicaca. Y cuando mi esposo era niño, él iba al lago Titicaca con su familia y hacían un picnic como algo que hacían los domingos, ¿sí? Muy interesante. Bueno, continuamos. ¿Cuál es el salar más grande de Bolivia? Y no solo de Bolivia, sino del mundo. ¿Cuál es el salar? ¿Qué es un salar? Es un desierto de sal, si se acuerdan, ¿no? Muy bien. Entonces, podemos ver en el mapa que el salar más grande en el mapa es el salar de Uyuni. Uyuni. Bien, en el sur. Y vamos a hablar en... Oh, ya hablamos sobre Oruro, ¿no? Vamos a hablar sobre... Oh, ya hablamos sobre Oruro que está aquí, ¿sí? Oruro con su carnaval. Listos, amigos. Entonces, vamos a hablar de Bolivia y cómo perdió su mar. Entonces, al principio, cuando Bolivia se hizo un país independiente, tenía acceso al mar, tenía acceso al océano pacífico. Entonces, ¿cómo perdió su mar? Bueno, primero, había poca claridad en la frontera norte del país antes de Simón Bolívar y un gran interés en la zona. Entonces, ya las personas de Chile, los chilenos, ya ocupaban esta área y ya usaban esta área antes de Simón Bolívar. Entonces, al principio había poca claridad en la zona dónde, qué parte era Chile, qué parte era Bolivia, o... Entonces, poca claridad. Luego, el tratado de 1874 entre Chile y Bolivia. Entonces, un tratado es un acuerdo. Entonces, Chile y Bolivia tenían un acuerdo. Y Bolivia promete no subir los impuestos a las empresas chilenas norte de paralelo 24 latitud sur. Aquí tengo un mapa y aquí está 24, ¿sí? Entonces, decían aquí en el norte, norte, ¿sí? Norte del paralelo 24 latitud sur que no iban a subir los impuestos. Pero adivinen qué. Subieron los impuestos, ¿sí? Y Chile no estaba muy contento con eso, ¿sí? Entonces, bajo el liderazgo de Hilarion Daza. Tengo una foto de él aquí que era el presidente de Bolivia desde 1876 hasta 1879. Entonces, aquí tenemos Hilarion Daza que decide cobrar un nuevo impuesto a la empresa chilena, compañía de salitres y ferrocarril de Antofogasta. Bajo su liderazgo, subieron los impuestos. Eso fue fatal. Y, ¿qué hicieron los chilenos? No pagaron. Entonces, los chilenos no lo pagan. Entonces, Bolivia rescindió la licencia de la compañía chilena, embargó sus bienes y los puso a remate, ¿sí? Entonces, eso fue lo que hicieron los bolivianos. Eso fue el colmo. Eso fue, no, eso no se puede hacer. Entonces, decidieron ir a la guerra. Entonces, hubo una guerra entre Chile y Bolivia y Perú. ¿Y por qué Perú? ¿Por qué Perú está en esta guerra? Es porque Bolivia y Perú tenían una alianza diciendo si uno va a la guerra, el otro también, ¿sí? Y lo que sabemos es que la Armada de Chile era mucho más moderna, entonces ganó Chile. Y con la ganancia, perdieron territorio. Entonces, vamos a ver este video. Una manera de explicarles. Ahora lo haremos a través de este mapa en tres tiempos. Allí observamos la evolución del territorio boliviano. El primero, por ejemplo, muestra el territorio antes de la guerra del Pacífico. Aquí está. Aquí vemos en el segundo febrero de 1879, Chile invadió suelo boliviano, se desató esa contienda bélica que terminó cercenando 400 kilómetros de playa, además 120 mil kilómetros de territorio, su territorio actual. Y en el tercer mapa, observamos la parte que demanda Bolivia a Chile. Esa parte de... Muy bien. Eso es lo que vamos a ver aquí. Que ese es su mapa original, los límites que marcó Simón Bolívar. Y después, eso es de Bolivia de hoy en día, actual, hoy en día. Y eso es lo que quiere Bolivia. Bolivia quiere recuperar sus tierras para tener un acceso directo al océano. Sí. Muy bien. Entonces, vamos a continuar clase con la siguiente diapositiva. Entonces, ¿por qué querían los chilenos esa tierra? Entonces, primero, Chile ya tiene mucha costa. ¿Necesita más costa? No. Pero lo que sí necesita o lo que quería era el desierto de Atacama. Y vamos a hablar por qué. ¿Qué tamaño es el desierto de Atacama? Es 40,541 millas cuadradas. Sí. Bastante grande. Ese es el tamaño de Kentucky en los Estados Unidos. Más o menos el tamaño de Kentucky. Sí. Entonces, estamos hablando de un área muy grande. Y como aquí en la parte amarilla. ¿Y por qué es tan importante el desierto de Atacama? Vamos a ver en un momento por qué. Pero una cosa muy interesante es en la revista norteamericana de Science. Dicen que el desierto de Atacama es muy parecido a un planeta. ¿Qué planeta? Marte. Dicen que por el color, por la tierra, muy similar a Marte. Bueno. Entonces, ¿qué tenía este desierto para causar una guerra? ¿No? Para causar la muerte de tantas personas. ¿Por qué? Bueno, por dos ingredientes. Estos ingredientes son para fertilizantes y explosivos. Dos cosas muy importantes en esa época. Cuando estamos hablando de hace más de 100 años. Muy importante. Fertilizantes para tener mejores cosechas y plantas. Mejor comida para las personas. Para exportaciones, etc. Explosivos también en esa época. Entonces, el primer ingrediente o el primer mineral que hay es el salitre. ¿Qué es el salitre? Entonces, luchaban por el salitre, que es nitrato de sodio, que es un tipo de sal. ¿Sí? Ese es el primer salitre. Y también el guano. ¿Qué es el guano? Bueno, el guano es una palabra quechua, del quechua que es guano. Y eso consiste en excrementos de pájaros marinos y murciélagos. Murciélagos. Exacto. Entonces, el guano y el salitre son los dos productos que querían, que luchaban por estos para mejorar su economía. Bueno, tengo aquí unas preguntas de interpretación. Entonces, lo que tiene que hacer es pausar el video para contestar estas preguntas usando las páginas de su libro de texto, de las páginas 425 a 428. Y después, vamos a repasar las respuestas, a ver si tienen las respuestas correctas. ¿Sí? Bueno, pausen el video, por favor. Listos. Bueno, vamos a repasar la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿qué valor tenía el desierto de Atacama para Chile y para Bolivia? Aquí tengo otra foto del desierto. Parece, es muy similar al planeta Marte, en serio, ¿no? Por el color rojo. Bueno, el valor del desierto de Atacama para Chile era tener el control de los depósitos de minerales, específicamente el salitre y el guano, ¿sí? Pero para Bolivia, aún más importante. Porque para Bolivia, el desierto de Atacama, con su costa, es el único acceso al océano que tenían. Entonces, por eso quieren reclamar su posesión del mar. Ahora, claro, vamos a continuar con el número dos. ¿Por qué sienten muchos ciudadanos que Bolivia es legítimamente un país marítimo? País marítimo quiere decir que es un país del mar, que tiene mar. Y crees que tienen razón. ¿Listos? Entonces, vamos a ver por qué. Primero, aquí esto viene directamente del libro de texto. Buscamos evidencia específica. Y dice, se creen legítimamente un país marítimo. Así lo había decidido su fundador. Su fundador, Simón Bolívar, es como nosotros George Washington. El primer presidente, su fundador, un héroe nacional completo. Y él fijó los límites del país en 1825, como podemos ver aquí en el mapa al lado. Entonces, en el mapa original de Bolivia, cuando él diseñó que esto iba a ser Bolivia, él tenía en mente una costa para este país, porque la costa es tan importante, ¿sí? Y por eso, Simón Bolívar, como tengo una foto aquí, él diseñó el país y muchos bolivianos dicen, vamos a regresar a la idea original de nuestro fundador, Simón Bolívar, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con el número tres. Número tres. ¿De qué maneras muestran algunos bolivianos su deseo de volver a tener salida al mar? Bueno, muchos, muchos ejemplos. Primero, vamos a ver aquí este párrafo del libro de texto. Dice, todas las semanas, los estudiantes de su escuela, hablando de Vargas Llosa, cantaban un himno reclamando el mar. A ver, imagínense esa clase, cada mañana o cada semana, cantas reclamando que quieres el mar, que quieres el mar, ¿sí? Muchos bolivianos siguen sin aceptar, no aceptan la realidad de no tener costa. Y eso ya estamos hablando de más de 100 años, ¿no? La pérdida que sufrieron, ¿sí? Hace más de 100 años y siguen, siguen queriendo su acceso. Algo muy interesante en Bolivia es que tienen un día que se llama el Día del Mar. Y ese es el 23 de marzo. Es muy interesante, mar y marzo. Pero el 23 de marzo. Y en ese día tienen fiestas, desfiles, los niños que se visten de las personas de la Armada. Entonces es un momento para honrar el mar y querer y tener siempre en la mente ese deseo en el alma de los bolivianos de tener su mar, de nuevo, de tener su costa. Otra cosa interesante de Bolivia es Bolivia no tiene mar, pero sí tiene una Armada, ¿sí? Y como podemos ver en este párrafo, que tienen la espera, ¿no? En la segunda línea, a la espera del día en que vuelvan a tener salida al mar. Entonces no tienen salida al mar, pero están como preparándose para esa realidad que tienen su Armada. Y su Armada tiene, como dice aquí, 200 embarcaciones y un buque de guerra. Nosotros también aquí en Wilmington tenemos un buque de guerra, ¿sí? Eso, entonces dice que ¿dónde se entrenan? Si no tienen costa, ¿dónde se entrenan? Bueno, eso pasa en el agua dulce del inmenso lago Titicaca, que ya sabemos que es el lago más grande de Bolivia. Agua dulce es lo opuesto de agua salada, ¿no? En inglés se dice fresh water, en español se dice sweet water. Sí, me gusta esa idea, agua dulce. Listo. Vamos a continuar con el número cuatro. ¿Crees que es importante tener salida directa al mar y por qué? Bueno, esa es una pregunta de interpretación. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, en mi opinión, yo creo que sí, es muy importante tener acceso al mar, una salida directa. Y tengo aquí unas fotos. Primero, yo creo que con una salida directa al mar es más fácil, hay más facilidad para el comercio marítimo. Cuando estamos hablando de importaciones y exportaciones, el comercio es más fácil con una salida directa, ¿sí? También cuando pensamos en la recreación y el turismo, cuando pensamos en la economía, la costa puede traer mucho dinero, ¿no? Entonces hay más oportunidades para los locales, para la recreación y también para ofrecer una costa para los turistas que puede aumentar la economía. Y finalmente, creo que es importante tener salida directa al mar porque hay más opciones para la pesca comercial. Eso también puede aumentar la economía y también puede dar comida a los pobres para poder alimentar a su población, ¿sí? Bueno, y número cinco, ¿ha traído el ferrocarril tranquilidad, no? Tranquilidad a los bolivianos. Bueno, hay un ferrocarril, hay un tren, hay un tren que va directamente a Arica. Arica es la ciudad en la costa de Chile, entonces va directamente. También podemos ver aquí en la foto, esa es la estación de Arica, Chile, donde va el tren. Aquí tenemos la estación de La Paz, Bolivia, entonces ahí, ahí, este tren va, pasa por los Andes y llega a la costa. Ah, ¿están tranquilos con eso? Gracias, la verdad es... No, no están tranquilos para nada. Entonces, eso que encontré en el libro de texto, porque siempre es importante encontrar la evidencia, dice, Sea cual sea el resultado de las negociaciones, algo está claro. Los bolivianos quieren su mar y su costa, no un viaje en tren. Entonces, ¿cómo se sienten? Tranquilos? No, están, yo creo que están muy enojados. Están listos para tener su acceso. Bueno clase, muchas gracias por la atención y nos vemos en el próximo video, ¿no? Hasta luego.